bueno amigos ya que vamos a echar la sopa que va a querer para amigos del buen salvadoreño y comenten como rinche don poncho el mero tutacán de la sinvergüenza también el mero tutacán de la cablotera sinvergüenza si no se equivocamos vaya aquí estamos aquí está sandra para la fiesta lo notaste buenas buenas grandes pilapiotas no se come pero ni una ya vas a ver si sólo es la bulla que tengo hambre no pero lo importante es el movimiento eso sí unas unas cuatro no para tormenta y es que hay que hacer esto rápido pero dejo de una víbora de cascabel no pero ya no muerden somos víbaras o víbaras esta es otra mire como es movemos la cola y picamos con la boca ajá ahí viene la guardacamino una culebrita que rayadita no pero no me digan así como otro ya pone que este marín se enamoraba de la sandra es que la quiero me cae bien le caigo bien pero mejor que me toque así medio 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 completa no y esta sandra esta sandra usted viera como es codiciada en el youtube usted viera que como varios hombres es que no es que que la sandre está la mamá se muere la cabeza te va a decir el pescado pues si yo voy a decir un dísela mira que esto va la prueba la cama voy a echarle a la mano con cuidadito no la voy a quemar no pero el guasa lo quiere la camisa se la echó mira está buena de sal apruebalo no si está buena no ahorita no para ver si me digan que si está buena de sal marriche es rica yo le voy a decir está la marriche va a brincar y usted pero que usted con limón le va a si vaya un poco le que ok esta marriche mire con limón wow no está bien ay la sandra es realmente halagada ay no pero el con la que a malicia le hace guapo marriche hola y como se siente pues pues mire que es mijo yo me siento algo bravo porque hemos hecho una sopa ahorita ¿te siente algo enojado? si porque estoy bravo porque mire y casi está sopa cocida ya ajá si acérquense bueno y usted quería decir algo a los suscriptores si pago por no moverme ahorita vaya yo quisiera que me disculparan si los si los he ofendido o me han ofendido yo creo que ellos no yo si yo falté hay faltado respeto si 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 pero en condiciones marriche marriche famosa en todo el país me ven los suscriptores y voy y me siento vaya por eso por eso tiene que pedirle disculpas a los suscriptores pues si ajá y bien sabe que y quiero que ellos me 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 lo apoyan lo apoyan lo apoyan siempre como antes era yo no me he salido por nada ajá yo me salí como ya tenía el volcán así como el empa ajá marriche los escritores ahí los que me están viendo en canal en youtube o sea que usted le quiere pedir disculpas marriche si 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 disculpas vaya está bien y quiero que me dejen la mano que me compren jajaja otras cosas que que cosa quiere que cosa quiere marriche un codito tengo otra cama para darle gusto a los locos de una vuelta y para qué quieren tanta cama usted es que en vez de llevo cuatro mujeres a la cama y asusta mi alpantión como una de uno metro pero verme tranquilo pero quiero otra dinero ya tengo ropero o que me maten un aparato fuerte para oír música todo volumen un estéreo o sea una bocinona de la grande dejas pesadas como llaman los marriche ahí que me están viendo en Estados Unidos en Yunnan en Yunnan marriche la cosa es que no sabemos como se llaman todos o sea para poder decir el nombre a cada uno por eso con muchas perdón a los que los ven y los apoyan una mancuerna de silla ah silla silla vaya silla si mire si ya necesita quiero unas cuatro cuatro porque tengo cuatro ya las compré si 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 ya quiero yo quemando los marriche si tiene voluntad si no pues ni modo yo he nacido para ser pobre no para rico por eso y si se hace rico no me van a asaltar la noche cree usted que lo asaltan cree usted que lo asaltan si no lo asaltan san juan san juan es tranquilo ah dice usted si le envidia maldita está grande dijo así que le envidia le envidia es cierto yo ya lo dije el marriche ya sabe bien si marriche hágale así como dice la claudia mire cuando cuando le digan este a usted vea este que que tiene pisto o algo hacerle claudia como el que puede puede ah no ponche que como es ponche la que puede puede la que no que indica tiene que decir usted a si tiene que decirle el que puede puede tiene que decirle el que no critica ok ajá pero ahí está entonces marriche ahí está pidiendo la disculpa a los a los escritores la muchacha que quiera complacer pues marriche está para servirle a la guarda que quiera por eso y marriche faltó respeto pero sincero marriche por eso es que andaba andaba como un poquillo un poquillo pasadillo si como los acuanes si que en puerta en puerta como es de la canción ajá así es que yo les pido si me pueden ayudar una silla esta esta la sopa ya esta la sopa ya esta la sopa ya esta la sopa marriche ya había comido no 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 había comido cuando su hermana iba si si no un saludo para maria marta cruz 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 y mirna mi sobrina esa tiene checa mocha checa mocha ajá un saludo un saludo también para ayer esta en houston houston texas texas ok y miren no hay pendejo ajá no winching house man ahí esta por ingles puede hablar mira si un saludo también ahí para puede hablar ingles para todos los suscriptores los suscriptores para que existen en verga viviendo jajaja jajaja en el tele o adonde en pared en pared no me si dicen que en eeuu en una tv nos ven allá sí sí los suscriptores que andaban ayer yo no los conozco me llevaron a comer de pan de barrio vienen de nor carolina andaban de esquizo de barrio u otro y me siento feliz me dieron pero uno pistillo ahí no voy a decir no voy a decir cuente cuente no no lo invitaron a comer dice le dieron una fichita ahí sí gracias gracias a dios que siempre siempre hay personas que que apoyan a marrinche ah y me han dado también les cuento una volada del pie para este pie no me la ha puesto vía dolores sí como se llama esta mirna mirna hola que vi ahí para salir después de saluda mirna gracias por los zapatos sí sí a la gorrita porque ella nos hizo llegar sí sí bonito los zapatos marrinche dice un saludo para mirna allí por la salida del taller donde fue el carro salida del taller marrinche a donde está el taller marrinche a donde nos dijimos a nosotros cuando conocemos ahí pero allí no hay un taller no es otra es otra es otra no es que yo creo que fue otro suscriptor que le mandó quizás ajá ajá ¿quién será? usted un saludo para el taller claro ok yo un saludito para los marrinchas las marrinchitas me ven yo no entiendo yo porque no sé leer pero ellos yo no los veo pero ellos me ven en todo el país hago otra cosa ajá ponga vos y si yo es como que si quieres robarle tu calamina a marrinche ajá a mí me están viendo si los escritores allá y todo como quiero decirle y los otros que vamos a hacer y los otros oye vea foca las pilas ahí este como quiero decirle yo las pilas yo trabajo en redes sociales yo tengo seguro marrinche hola no sé si seguro que nos vamos a morir tenemos todos claro gay y esta fácil no marrinche si yo las pilas siempre las ando puestas grabando mire cargado tengo radio también yo si para que marrinche para bien cuánto le costó la radio 30 pesos cuál de ustedes el que anda oh no esta me aporta 32 32 yo le digo el otro pero es el puto militar que ha mandado hasta United ah of America of America ya ya so sabe que disculpe la palabra you speak english ya you pero you speak xaracuaqueño el mero el mero matón de xaracuaqueño matón pero de esas de zaparracal en el río en el río porque en el río hay bastante matón todavía que todavía me pican las piernas de estos embolados que no 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 lo paga así es la cosa y a marrinche lo fama donde quiera el hombre tiene fama marrinche Maríncia es el primero La Sandra también se ha hecho famosa Pero ella entró de última Yo entré primero Pero ¿quién tendrá más fama? ¿La Sandra o usted? Yo tengo más fama porque en cualquier cosa En cualquier problema Valgo Maríncia La Claudia me está controlando No mire esta Sandra Pero no la dejo de menos Si hay alguna cosa a ella le falta yo le pongo Yo le pongo Muchos quisieran tener También No sé cuánto tiempo tiene Ahorita estrenando La andamos En un trasmayo No me gusta echar a Cuaco A mi Maríncia me gusta en la Puebla Eso sí Eso sí Pero hay más tranquilidad Y en el río Mucho Nadar 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 Hay que nadar mejor Eso Eso y tiene que ser Maríncia y todo Sí He divertido este Maríncia Allá se fue a esconder ¿Qué veniste Maríncia? No No Es que anda algo Algo Anda un poquito mal De salud De salud Sí 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 Ahí está bien Ahí está Vaya Lo pidió Y no salen vía Sí Sí Pero ahorita anda mal Ahí estamos Maríncia y el escritor Muchas gracias Muy amable Un saludo también para La que ¿Cómo llamas? De la plancha Planchita La cabrita Se llama La pancha ¿Cómo se llama? Está grabando ¿Qué no? Se llama Panchita Allá la tengo De mi hermana Marín Ahí está Bueno Ahí estamos ¿Dónde? Saludito Allá La que mandó Para la cabrita De Maríncia Así es Ah Sí Sí